El amor hacia los niños y de una madre con su hijo, son sentimientos puros que jamás se podrán romper a pesar de que ya no se encuentren con nosotros. Les contaremos la historia de Lilian Beatriz Méndez Ramírez, una joven de 27 años de edad, nacida el 23 de octubre de 1990. Ella vivía con su madre y sus abuelos en Santiago Texacuangos, San Salvador. Liliana desde muy pequeña fue muy aplicada en sus estudios y siempre obtuvo excelentes calificaciones, cumpliendo persistente las metas que se proponía. Estudió en la Universidad Francisco Gavidia, donde se tituló como licenciada en Relaciones Públicas y Comunicaciones, a la vez estaba realizando una maestría relacionada siempre a su carrera. El sueño de Lilian Méndez era trabajar como periodista, llevaba sus estudios a la par de su trabajo. Lilian Méndez Ramírez trabajaba en un call center en Boulevard de los Héroes de San Salvador. Fue ahí donde conoció a Henry Salazar Burgos, un joven de 26 años de edad, quien fue deportado de Estados Unidos, llegando a trabajar en el mismo call center que ella. Ambos mantuvieron una relación sentimental a la cual ella le veía mucho futuro. Lilian Méndez se encontraba muy enamorada e ilusionada con su pareja Henry, con quien compartía momentos especiales entre ambos. Pero su relación ya no dio para más durando tres años de relación, tomando así cada quien su camino, Lilian Méndez, quien estuvo dedicándose a su trabajo y a sus estudios después de su ruptura con Henry, vuelve a encontrarlo de nuevo, después de dos años, y retoman nuevamente la relación que tenían anteriormente. A medida que avanzaba su relación con Henry, Lilian Méndez quedó embarazada en el mes de febrero, siendo uno de sus anhelos porque ya se sentía en la edad y porque había conseguido su primer título, por lo que para ella no era algo que le pudiese afectar en el cumplimiento de sus metas propuestas. Lilian Méndez quería expresar su alegría compartiéndolo con Henry, diciéndole que serían padres. Un día después que se realizó la prueba de embarazo, cuando estuvo en su trabajo y vio a Henry, le cuenta emocionada que serían padres. Pero esta noticia no fue bien recibida por parte de él, diciéndole que no lo tuviera, que sería mejor no tenerlo, porque no se encontraba preparado para hacerse cargo de ese bebé, y mucho menos de una familia. Razón por la que le pide a Lilian que le ponga fin a ese embarazo, es decir, Henry le había pedido que se practicase un procedimiento para suspenderlo. Lilian con lágrimas en los ojos, se quedó paralizada por tremenda respuesta de rechazo de parte de su pareja, y dejándole una rotunda negativa a la proposición puesta por Henry, dando así por terminada su relación con él, haciéndole ver que ella sí tendría a su bebé, porque era una de sus ilusiones. Tras la negación de Lilian a interrumpir su embarazo, Henry comenzó a comportarse de una forma violenta con ella, además de ser víctima de humillaciones constantes por parte de él. Esto se supo, según el testimonio de familiares de Lilian, quienes aseguraban que después de un tiempo, él se había alejado de ella. Con el transcurso de los meses, a Lilian se le comenzó a dificultar pagar todos sus estudios y consultas médicas que conllevaban el embarazo, complicándosele en cierto momento su estado de gestación, y no tuvo otro remedio que acudir a Henry para que le apoyara al menos con algo de dinero, para las consultas del embarazo, ya que solo ella no podía costear todos los pagos que tenía que hacer. Henry le responde que no le iba a dar nada, porque ya había hablado con ella desde el inicio con respecto al embarazo, y que desde un inicio abortara al bebé, pero ella se había negado rotundamente a querer perderlo. Henry volvió a acercarse a Lilian, intentando convencerla de que iba a ayudarla con el embarazo, razón por la que Lilian se confía y le pide que le ayude con 75 dólares mensuales, pues tenía un embarazo de alto riesgo y necesitaba solventar los costos que lo complicado de su embarazo requería. Pero Henry vuelve a distanciarse de ella sin darle ni un dólar, ella contaba los días para recibir su mayor ilusión, quien era su pequeño bebé, quien nacería tan solo un mes después ya que tenía ocho meses de embarazo y se preparaba para la llegada de su dulce espera, anticipándose a comprar una cuna, ropa para el bebé y un mueble para guardarla. Un día Lilian Méndez vuelve a insistirle a Henry, diciéndole nuevamente que tenía que hacerse unos estudios y necesitaba el dinero para realizárselos, para no tener complicaciones con el embarazo. Y así el bebé nazca saludable, que solo la ayudara por esta vez, porque se le había complicado los pagos que realizaba. Henry al terminar de escucharla, acordó en reunirse con ella para poder conversar sobre la ayuda que necesitaba. El día 21 de octubre, dos días antes del cumpleaños de Lilian Méndez, ambos salieron al terminar su jornada laboral, diciendo reunirse en un centro comercial para hablar sobre el tema del bebé y la ayuda que iba a necesitar. El abuelo de Lilian recibió una llamada de su nieta, informándole que ya estaba regresando a casa. Su madre y su abuelo la esperaban como todos los días, estando siempre atentos a la puerta cuando ella llegara. Pero sin embargo, Lilian Méndez nunca regresó, perdiendo de esa manera todo contacto con ella, a esas horas de la noche. Su familia al ver que no llegaba, deciden reportarla como desaparecida el día 21 de octubre. La policía al tomar el caso comienza a averiguar sobre lo sucedido, pero una llamada de alerta pone en marcha a la policía. En la llamada, le informan de un hallazgo a un lado de una autopista en el kilómetro 27 de la carretera que conduce a Comalapa, se encontraba un cuerpo sin vida, al parecer de una mujer que no presentaba ningún tipo de heridas por arma blanca o de fuego. Al llegar los forenses al lugar y percatarse que la mujer estaba en estado de embarazo, sacaron rápidamente los análisis para deducir el tiempo de la fallecida e identificarla. Al momento de hacer el reconocimiento, se dieron cuenta que era el cuerpo de Lilian Méndez, quien tenía en ese momento aproximadamente entre 32 a 34 semanas de embarazo. La pericia nos ha establecido que la causa de la muerte de Lilian ha sido establecida en asfixia por estrangulamiento. Su cuello fue presionado por un objeto blando o una prenda de ropa mientras que el bebé, que con tanta ilusión esperaba a Lilian, falleció por falta de oxígeno en el vientre de su madre. Lilian presentaba lesiones en el cuello y un golpe en el rostro. El vehículo de Lilian se había dañado y estaba en reparaciones, por lo que se vio obligada a tomar el transporte colectivo. Debido a la confianza que tenía Lilian con su familia, ellos sabían con quién se iban a reunir, ya que ella había llamado a su abuelo, el día viernes por la tarde, para notificarle que iba a reunirse con el padre de su hijo, para hablar sobre el tema de la ayuda económica que le iban a brindar y que posteriormente Henry la acompañaría a la terminal del sur, donde abordaría el autobús que la llevaría hasta Santiago Texacuangos. Pero ella nunca llegó a casa, esta fue la última vez que se supo de Lilian, mientras seguía con vida. La policía realiza la búsqueda de Henry para interrogarlo, y esta fue la versión que le dio a la policía. Quedé con Lilian para reunirme en el centro comercial, para que ella me comentara cuánto necesitaba para los próximos exámenes que iba a realizarse, aunque en realidad su objetivo aún era en tratar de convencer a Lilian para abortar el bebé. A pesar que ya tenía ocho meses de embarazo, indicó que sostuvieron una pequeña plática, y luego él fue a dejarla a la terminal de buses para que ella regresara a casa. También les dijo que Lilian le había comentado que su auto se encontraba en el taller, por ese motivo se estaba trasladando por colectivo. La policía toma el reporte dicho por Henry, y se va sin detenerlo. Sin embargo, ellos sospechan de Henry, por lo que siempre estos casos de feminicidio son ejecutados por las parejas o ex de las víctimas. La policía comienza a investigar la historia de Henry, y se dan cuenta que tenía varias denuncias por violencia doméstica, que había realizado Lilian durante el tiempo que fueron pareja. Por órdenes de la fiscalía, la policía comienza la siguiente investigación. Identifican que Henry colocó su celular en modo avión para evitar ser rastreado, pero al final no les resultó. Las investigaciones siempre determinaron mediante el GPS de los celulares que ambos tomaron el mismo recorrido ese mismo día, desde que salieron del call center hasta el lugar donde fue localizado el cuerpo de Lilian Méndez. También se encontraron en el celular de Henry fotografías de la escena del crimen, las cuales eran de día, por lo que el policía no descarta que otra persona haya participado en conjunto con él. La policía comenzó a revisar y rastrear varias cámaras de la zona, y en una de ellas se observa a Henry conversando con un empleado. La policía se dirige en búsqueda del joven, que se encuentra en el video, para preguntarle qué había conversado con Henry, y él manifestó que este se le había acercado pidiéndole ayuda para ver las cámaras, ya que su novia había desaparecido y quería saber si había algunas pistas que lo ayudaran para determinar si el vehículo de Lilian estuvo por ahí. Pero el joven le indicó que no podía porque no estaba autorizado para mostrar esa información al público, aunque Henry le insistió que necesitaba verlos. Pero el joven se negó a brindarle las imágenes repitiéndole que él no tenía autorización y que el acceso a las cámaras solo lo tenían los dueños del establecimiento. Esto levantó sospechas en la policía, pero como en todos los casos, debían esperar que las investigaciones siguieran su curso para obtener pruebas. Henry estaba cada vez más adentro de la investigación, debido a que estaba tratando de borrar las pistas que dieran con el crimen que había cometido. Transcurrieron seis meses desde aquel fatídico día de la muerte de Lilian. Henry no tuvo ni la intención de asistir al funeral de Lilian Méndez, y obviamente a la de su propio hijo, a pesar de haber pedido permiso para ausentarse en su trabajo. Pero el martes 29 de mayo, marcando el reloj a las 6 de la tarde, el sector de Ciudad Queridiza, del municipio de Soyapango de San Salvador, fue realizada por efectivos de la DCI, la captura de Henry Alberto Salazar Burgos, de 26 años de edad. Es acusado por el delito de feminicidio de su exnovia, Lilian Beatriz Méndez, de 27 años de edad, y por el atentado contra la vida de su propio hijo. Además, en la tarde de ese miércoles, personal de la sede fiscal de Zaragoza, La Libertad, se realizó un allanamiento en la vivienda de Henry Salazar para incautar teléfonos, celulares, una tablet, varios documentos y su vehículo. Fue puesto a la orden de la Fiscalía General de la República del señor Douglas Meléndez, quien informó a los medios de comunicación que el sospechoso de la muerte de Lilian ya había sido capturado por la policía, quien indagó más sobre este caso, e informó que mientras Henry llevaba a Lilian al terminal de buses, mantuvieron una discusión debido a que Lilian siempre estaba pidiéndole dinero para los gastos médicos, que era para lo que se habían reunido. Pero el hombre le volvió a negar la ayuda, diciéndole que él no tenía dinero. Los teléfonos se mantuvieron activos por 30 minutos en una zona llamada Santo Tomás. Ahí cree la Fiscalía que Henry estranguló a Lilian. Y a las 7.40 de la noche, fue localizado ya el cuerpo en la carretera de Comalapa. Las cámaras muestran en el seguimiento a Henry que se reunieron a debatir con unos amigos en un restaurante y bar y con una chica que al parecer era la actual novia de Henry, y con quien se fue posteriormente a un hotel de la zona. Según la policía de la relación que mantuvo Henry con Lilian, no fue la ideal. Siempre había un problema de abuso económico. Exigía que cancelara las deudas que mantenía, a pesar que él trabajaba y ganaba su propio dinero. El 27 de febrero, se da inicio al juicio de Henry Salazar. Inicialmente, es presentada una prueba de ADN, pues Henry aseguraba no ser el padre del bebé que esperaba Lilian Méndez. Dando los resultados de la prueba positivo, donde indica que era contundente un 99.9% de compatibilidad sin margen de error. Henry Alberto Salazar era el padre biológico del bebé que Lilian Méndez llevaba en su vientre. Tres familiares de la joven y un testigo con régimen de protección fueron los primeros en declarar a petición de la Fiscalía General. Uno de los testigos aseguró que la tarde del viernes del 20 de octubre, Henry pasó por el trabajo para llevarla a comer pupusas a Olocuilta, por lo que las autoridades llegan a la conclusión que el crimen ya estaba planificado. Tras haber realizado horas extras en su trabajo, Henry esperaba a Lilian a la salida del trabajo en un call center, ubicado en el Boulevard Los Próceres. Las cámaras captan cuando ambos caminan hasta el estacionamiento, donde estaba el vehículo de Henry. Unos minutos después de dejar atrás el tráfico de la zona, una cámara de videovigilancia capta el momento en el que transitan sobre la avenida Sur en dirección al monumento Hermano Lejano. Para ese entonces, el reloj ya había marcado las 5.59. Una hora más tarde, el vehículo blanco fue visto sobre la autopista Comalapa. Las autoridades creen que en ese lapso es donde se produce una discusión entre Henry y Lilian. Se cree que fue con relación a su embarazo. Se supo también, en esta investigación, que Henry sostenía una relación paralela a su relación con Lilian, relación a la que consideraba como la formal. Henry temía que el embarazo y su relación con Lilian fueran descubiertas por su otra pareja, y esto dañara la relación formal que tenía. Además, pensaba que se vería muy comprometido con la llegada de un hijo, por lo que afectaría al estilo de vida que él estaba acostumbrado. El día de los hechos, entre las 7.04 minutos y las 7.31 de la noche, unas antenas de navegación del teléfono de Lilian Méndez ubican a la pareja entre San Marcos y Santo Tomás, donde se detienen por 24 minutos. Las autoridades sugieren que es en este punto en donde Henry le arrebató la vida a Lilian y a su bebé a las 7.29, pasa por Olocuilta, y a las 7.49 pasa por Miramar, lugar donde el día siguiente fue encontrado el cuerpo de Lilian Méndez, y acto seguido, Henry regresa a San Salvador, como si nada hubiera sucedido. Y viene de ahí uno de los datos más aterradores del caso. A las 8.23 de la noche, el vehículo de Henry es captado circulando entre la Alameda, Juan Pablo II, y la 19ª avenida al norte dirigiéndose a un bar ubicado en la colonia San Luis, de la capital. En este lugar asistiría a un concierto donde disfrutaría de la noche y festejaría con amigos, tal cual si hubiera resuelto su problema. La cumbre de la maldad en su máxima expresión. Ni siquiera estaba nervioso o asustado. Desechó como si nada a Lilian, quien llevaba un embarazo de alto riesgo y sus 8 meses de gestación, quien no tuvo oportunidad ni siquiera de defenderse. Desechó a su propio hijo, a sangre fría a un bebé inocente, como si fuera algo casual que desecha en una bolsa por el camino. Un acto completamente siniestro. Las investigaciones también determinaron que Henry había retirado todo el dinero que Lilian tenía en una cuenta bancaria. El fiscal puntualizó que en la cuenta tan solo dejó algunos centavos. El abogado defensor, por su parte, alegaba que las pruebas que la fiscalía tenía contra Henry no eran sólidas. Sin embargo, una de las pruebas más sólidas que presentó la fiscalía es que al día siguiente, el sábado 21 de octubre del año 2017, a las 2 con 18 minutos aproximadamente, una hora después de que Lilian fuese encontrada a orillas de la carretera, Henry Salazar se presenta en una gasolinera ubicada en San Marcos para pedir que le permitieran ver los videos de las cámaras de videovigilancia, con la justificación de que buscaba a Lilian. A dos años y cinco meses del asesinato de Lilian Beatriz Méndez, su novio y principal autor de su asesinato, Henry Alberto Salazar Burgos, fue condenado a 50 años de prisión. La condena fue impuesta por el juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres de San Salvador. Según el fallo del juez, 40 años fueron aplicados por el delito de feminicidio agravado y 10 años más por el aborto sin consentimiento debido a que la joven tenía ocho meses de embarazo. El 24 de octubre, Lilian Méndez fue velada junto a su bebé en una iglesia evangélica del municipio del Santiago Texacuangos. Posteriormente, el 26 de octubre, ambos fueron llevados al cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado en San Salvador, para así descansar juntos eternamente. Sus familiares, vecinos y amigos les dieron el último adiós, recordando cómo era Lilian y manifestando las ansias que su familia tenía por cargar ese bebé en sus brazos. Por lo general, los homicidios están asociados a un interés económico, a la venganza y a otras motivaciones relacionadas con las pasiones humanas. En el caso del feminicidio, la víctima es una mujer y el principal motivo por el cual se produce el asesinato es el odio hacia las mujeres. En el gobierno del presidente Nayib Bukele, El Salvador realiza una lucha constante contra el feminicidio que no es una batalla de ganadores y perdedores. En realidad, se trata de un combate contra la intolerancia, la violencia y la injusticia. Es un combate que no solo afecta a las mujeres, sino que los hombres también pueden y deben participar. El presidente Nayib Bukele quiere terminar con tanta violencia que afecta a la vida del pueblo salvadoreño, sobre todo a las mujeres salvadoreñas e hijos salvadoreños que pierden la vida de forma lamentable. La vida de un ser humano es lo más importante para el gobierno del presidente Nayib Bukele. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás. Recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares. Lo puedes hacer a través de WhatsApp y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia aquí en tu canal Tendencia Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!